9-2-0-0-106-5 desde el interior sin cargos 1-8-3-3-6-1-0-106-5 desde los Estados Unidos SOL 106.5, la más interactiva 4.55 minutos Dice Eddie Oliver en un WhatsApp que acabo de recibir hoy Que el presidente Hipólito Mejía va a dar una sorpresa Porque va a presentar próximamente Quien va a ser su vicepresidente cuando el sea el candidato a la presidencia Dice Eddie Olivares mandado en un WhatsApp Pero eso es contraproducente, Eddie El ciudadano Alexis Pérez sugiere que los tipos que lanzaron Pupú a la Suprema Como labor sucia lo condenan a limpiar letrinas sucias Buenas tardes, diga usted Buena idea Buenas tardes Buenas tardes Hay que se lo llevan a Vargas Dice el director del DNI Que tiene ubicado a Kirinito y entonces Ah, bueno, ¿y cuándo le dijo eso? ¿Cuándo le dijo eso? A Kirinito No, no, eso es una verdad Buenas tardes, diga usted Ah, no, Melton dijo que Figueroa Agosto Buenas tardes, ¿de dónde llegó? Sí, desde New York Ah, New York Adelante Ese es Félix Cuéntanos Félix No es para decirle a Pedro Que aquí no importa que el vehículo sea del año Todos los años hay que inspeccionarlo Y si da servicio del taxi es cuatro veces al año Es decir, cada, sí, cada Correcto No, tres veces al año Cada cuatro meses tiene que inspeccionarlo Eso debieron hacerlo ya para la seguridad Eso mismo De la gente que ya no está ahí También la que usa el vehículo ¿Qué es lo que conseguiste información Sobre los doce diputados, Felipe? Ay, hombre No, 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 Felipe, no, está bien, va y Felipe Buenas tardes, diga usted Sí ¿Cómo la vaina? ¿Qué hubo dicho? El último informe epidemiológico del departamento de epidemiología de salud pública, señores 3.180 niños menores de 28 días murieron en los hospitales dominicanos Dominicanos En el año En el hecho del año pasado Señoras, y así es que estamos creciendo nosotros Doscientas mujeres murieron en el amor de parto en los hospitales dominicanos ¿De cuántos haitianos hay en estos años? Oye, hoy habla con sueldo Oye con sueldo Yo les voy a decir una cosa Ahí, sobre el auge de la tuberculosis, señores fundamentalmente en San Cristóbal ve a ver como está la producción es una comunidad de no pobreza estamos viendo que los indicadores humanos se están deteriorando y ya que estamos creciendo una preguntica Mario patrón a la oposición la quitaron porque ayer mismo el partido de la revolucionaria no son capaces de montar una propuesta propia tienen que salir a darle una respuesta a Diario Libre que en el país había 2.7 millones de dominicanos bajo el subsidio de Bonogá, Bonorromo Bonoleche, Bonolotro y que eso era el apoyo del PLD, la plataforma de apoyo del PLD ay mima pero una reacción Mario Buenas tardes no plantea nada ¿y dónde está la oposición? Euclide, gracias Euclide Gutiérrez mi hermano gracias Euclide por esa invitación al coste de recesión para celebrar los 50 aniversarios de la superintendencia de seguro mañana gracias Euclide boletín de noticias se quedan con noches después bye ¡Gracias!